¡Brother! ¡Carrera en el aeropuerto! ¡Date prisa! ¡Carrerón en el aeropuerto! ¿Pero y estos locos? ¿Pero y estos locos? ¿De la nada? ¿Pero dónde vais, loquísimos? Baje, baje. ¿Me bajo, me bajo? ¿Dónde vais? ¿Dónde es el sultán? Venga, ahí. Joder. ¿El sultán? ¿Pero y esto, papá? ¿Cuál es el sultán? ¡Cagando hostias! Te estoy diciendo, venga, coño, que te voy a poner la puta cabeza. ¡Chile ese, papi! Bienvenidos al resumen diario del arco de infame GRP... parte 109. Hace un par de días en la ciudad de Los Santos, Horacio, mientras se dirigía una de las tantas carreras en las que participó aquel día, fue víctima de un secuestro debido a una confusión entre integrantes de los balas. Sin embargo, estos, al darse cuenta de que Horacio no tenía nada que ver en su guerra contra otras pandillas, decidieron dejarlo en libertad. ¿Hola? ¿Horacio? No sé, me has llamado tú. ¿Qué pasa? Escucha, tenemos aquí tu coche. Un camacho rosa. Bueno, sí, me secuestraron unos de morado, pero era una falsa alarma. Ah, vale, vale. Tenemos a un morado abatido, pero claro, teníamos el camacho aquí. ¿Abratisteis a un morado? Sí, a ver, es que... Bueno, a ver, te cuento, es que estaba poniendo gasolina en la gasolinera que hay al lado, y no sé por qué vinieron, me secuestraron, y se pensaban que estaba saliendo del garaje. Y era todo para avisarme de que no entrara ese garaje, no... sin más, ya me han dejado suelto, me han dicho, ah, vale, ha sido un malentendido, te dejamos. Ah, pues nada, pues hay un abatido, te dejamos... A ver, vimos el maletero, antes de saber de quién era, y llevas ahí un puto madulaque. ¿Llevo cosas en el maletero? Pues no lo sabía. Llevaste todo. Pues no lo sé, bueno, dejarlo por ahí en el depósito, ya está, sí, donde sea. Y el demorado, pues yo qué sé, hacerle lo que queráis. Ya te digo, me han dejado libre, pero no sé, ha sido muy raro todo. Pues nada, ándate con ojo. Venga, hasta luego. Perfecto, chao. Yo ya les digo, yo cuando iré comentando, iré llamando de México para acá, me he llevado, la verdad, un poquito de... Que no se fue con el timetal, Pepe. Pa' Vile. Pero lo van a pillar, güey. No me van a pillar, la tengo metida en el culito. Pero usted eso lo tiene que dejar. Pero no, no, no. Pero qué... Pero qué carajo es esto, qué hace, qué hace, qué hace, qué es esto, güey. Manos arriba, manos arriba y no me vais. Al puto suelo de rodillas, vamos. De rodillas, ya, vamos. Al suelo, de rodillas. Pero qué carajo es esto. De rodillas. De rodillas. Qué carajo es esto, güey. Qué es esto, qué es esto, qué hacen, qué hacen, qué hacen. No quiero que se mueva nadie, cállese. Se me está apuntando con un M4, ¿cómo me voy a mover? ¡Puede calle! Que tengo un buen cabeza, salga. Pepe, qué carajo es esto. Yo qué sé, güey, se me hubiera hecho usted. Pepe, qué carajo es esto. Juan José Sánchez González, que es usted detenido por homicidio. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? ¡No se mueva al puto suelo! ¡Al puto suelo! Al suelo, caballero, que no se le ocurra a nadie hacer un mal movimiento. No se mueva, güey, no se mueva. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto, güey? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño haces, papá? ¿Qué carajo es esto? ¡Pepe, me cago en la verga! ¡Me cago en la puta que lo esparió! Pepe, quien tenía intenciones de irse de la isla para visitar a su madre y apoyarla durante su operación de cáncer de mama, sería arrestado por los SWAT en el aeropuerto. Y más tarde, después de un largo interrogatorio, Kovac optaría por llevarlo a Federal y condenarlo a cadena perpetua por ser miembro de una organización criminal y asesinar a una ex-rider de los families. ¿Mate a Rubén Miller? La maté, bien matada. La maté bien matada. Cerraje el cuello y le puse S.B. en la nuca, porque en esa época estábamos peleando con los morados. A ver si le cae una redada por pendiente. La tiré al río este de al lado de que está el barrio de los morados. Y vestí a uno del barrio de morado para que lo tirase, para que los vecinos viesen que lo tirabas uno de morado. Cerraje el cuello, ¿por qué? Porque la peneca trabajaba para mí, trabajaba en el ácido, por eso tienes las ubicaciones en el moro. Por eso tienes todo en el mundo. ¿Tienes más trabajadores? No. Ella es la única que trabajaba para usted. Sí, y la maté, porque en el ácido trabaja más gente. Además, un día la pillaron y la contrataron por mejor precio. Me dijo que lo iba a dejar. Y luego la pillé en el ácido. A mí me mientes una vez, pero a la segunda te mueres. Por eso la maté. Y luego cuando me enteré que era pareja de un verde, me alegré. La tenía que haber matado antes. Hemos pasado malos momentos en esta comisaría. Hemos perdido a amigos. La gente. Pero ahora... Ahora viene nuestro momento, ¿de acuerdo? Vamos a hacer pagar a todos aquellos que no respetan la ley. A ver, ¿sabrá por qué vamos a ir? Por la policía, no. No. ¿A por un policía? Sí. Usted es bobo. Piense con la cabeza. Piense con la cabeza. ¿Usted se acuerda de la realidad que nos hicieron? Cuando tengamos un policía que podamos matarlo, cogerlo y matarlo, ahí sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Vale. De organizarlo y matarlo. Ese no es una redata. Vale. Pues cogemos, lo hacemos todo bien y matamos al policía. Ya se lo tenemos que matar. Tenemos que organizarlo todo bien. Y como lo podamos, lo matamos. Pero ni que se enteren que fuimos nosotros, güey. No, no. Nadie se puede. Nadie se tiene que enterar. Solo sabidlo nosotros. No, 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 no. ¿Dónde está usted, Jake y Pepe? Me vienen. Adiós, hermano. Me voy. No, no, no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Si le di dos, tío. Vagos y families, a pesar de sus bajas durante los últimos días, tuvieron un par de tiroteos en diferentes barrios del sur. Camacho verde. Listo, que no comemos nada. Aún. Pero, pero, pero. Por lo molado. Yo le pinchaba, eh. Yo también de una, me vale verga ya todo. Oh, 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 oh. ¿Serán incapaces? Pues listo. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Pincho. Espere, 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 espere. Si no siguen, sí. Sí, sí. Pincha, la pincha, la pincha, la pincha. Eh, uno. Se le va volando, se le va volando. Vamos, vamos, vamos. Da la vuelta del puerto. Uno volando, uno volando. La vuelta del puerto para acá. Pero uno volando, lo oí. No les vaya de frente, no les vaya de frente porque se abaten. Tire, tire. Ah. Frenen, frenen. Dios, que bueno es. Siempre caigo el primero, tío. Minitof ha batido. No me dio tiempo a hacer nada, me dio en la pierna. Que bueno. Hostia, manda el entorno. Hostia. Que estúpido eres. Una, dos. Hostia. Que estaban aquí también. Eh, la tormenta de ayer nos la vaciamos enteros los cargadores, los 15 y los 15, no quedaron ni uno. Por lo tanto, la competencia les jodió que flipas. Y más cuando ayer coincidieron con nosotros en el laboratorio. Nosotros esta mañana hemos ido otra vez al laboratorio y estaba vacío. Sé que alguien ha tenido que ir y hacer todos los cargadores y todos los silenciadores. No quedaban ni uno, 15 y 15. Sí, vamos a contar todo eso más adelante. Vamos a contar. Eh, sabemos ya. O sea, o el chavo. Ya sabemos que están cambiando el horario y están viniendo al nuestro. ¿Y nos los cargamos o tenemos que empezar a coincidir más con ellos? Previo a tener un intercambio de armas con los Pink Panthers, los irlandeses, durante una reunión en su sede, hablarían de contratar a nuevos trabajadores y cambiar sus horarios de fabricación para así poder evitar la decadencia de productos a comparación de su competencia. La cual, al entrar al laboratorio más temprano, se está abasteciendo de muchas más armas. Y es que, cabe destacar que más tarde los irlandeses, en otra reunión, gracias a terceros, se terminarían enterando de que Meriwether Security ya no se encuentra operando en la ciudad. Por lo que, de momento, estos solo piensan hacerle frente a su otra competencia, The Lost. Me han dicho que la competencia nuestra, que ha desaparecido de la ciudad, se han ido de viaje. Bueno, toda, toda, ¿no? Porque... Es lo que le he dicho yo. Toda, toda, no. No, dice que los bateros no. La otra competencia. Ah, tampoco. Porque... Es lo que le he dicho yo, que la pava esta, la cata, sigue aquí en la ciudad. Y me ha dicho que esa chica ya no puede hacer armas. Que los moteros se lo han expliqué. Bueno, no pasa nada. Y le he dicho que, bueno, que de esa pava ya nos encargaremos nosotros y se interrumpen las cosas nuestras. Me han dicho que somos sus favoritos y que van a seguir haciendo los pedidos, pero que saben que estamos... ... hasta arriba. Eh, motero que vemos se puede matar ya, ¿no? Si te han confirmao que han hablado con niños chicaos... Motero que veo, motero que pateo. Eh, tú puedes dispararle. ¿En qué zona del cuerpo le puedo disparar? No, matar. Le puedo dar en la mano pa' que no conduzca más. A tú la, pa' que le duela. O sea, lo que me da nervio, lo que me agobia es que imagínate que yo estoy roleando un día de Pepito, Pepito Grillo, ¿vale? Pepito Grillo. Estoy estresado ya y no ha empezado la cosa, ¿eh? Imagínate que hoy estoy rolando de Pepito Grillo. Y mañana, Doracio. No sé si... No sé si va a ser raro, si va... Si nos vamos a perder todos de la cabeza, vamos a ver locos y no vamos a entender nada de lo que pasa y no lo sé, no lo sé. Así que, bueno, en principio sí que el Marbella Vice o Marbella City, porque no sé cómo se llama, creo que por lo que he escuchado va a durar un mes, mes y medio, dos como mucho. Va a ser como Egoland, va a durar eso, un mes, mes y medio, dos meses como mucho. Entonces, lo que... No sé lo que haré, exactamente. Yo no quiero abandonar infames, porque lo he dicho siempre. Creo que además soy la única persona que... Bueno, la única persona no, hay más gente que ha jugado infames, pero... ¿Me entendéis? Soy el único que no dejo infames por nada, entonces yo no quiero dejar el server. No quiero dejar a Horacio, quiero seguir continuando, quiero seguir roleando además con historia. Quiero rolear también, porque aunque esto mole, porque esto en principio va a molar... A ver, en principio va a molar, luego a lo mejor es decepción para todos. Pero un Egoland... Bien hecho, ¿sabes? O un Egoland en GTA, pues está guay, ¿sabes? Está guay si sale bien. A lo mejor luego en dos semanas nos hemos cansado todo el mundo y ahí no entra nadie. Me hace ilusión volver a GTA con Auron, ¿vale? Creo que... Creo, creo. Y también lo confirmo yo aquí. Y a lo mejor luego es que no, pero también me avanza yo. Probablemente Violeta también esté. Y lo utilice como para practicar, ¿sabes? Para practicar la entrada al rol o la entrada al GTA. Y lo de debería ir Horacio a Marbella de vacaciones. También lo había pensado, ¿vale? Pero creo que eso entonces es muy raro. Porque entonces si hago eso, yo ya no entro a Infames en ese mes. O dos meses que dure. O tres meses que dure. ¿Sabes? Porque si yo... Imaginad que yo entro a Infames. Y mañana, al día siguiente, estoy con otro personaje. Y me refiero... No puede estar como el mismo personaje en dos mundos paralelos. Igual que Gustavo, por ejemplo. Si Gustavo... ¿Sabes? Igual que Gustavo. Si Gustavo está en el nuevo server, no podrá estar aquí. ¿Sabes? Porque sería muy raro. Sería muy extraño que existieran como en dos mundos a la vez. ¿Sabes? No le ha dado, ¿eh? Buah, man. Ok, son 500 pavos. ¿Qué pasa? Pero hay 500 pavos, tío. Son 500 pavos. Acaba de chocar la moto. Mira cómo quejaste la pared. Me has cero en la puta moto. Sí, mira cómo la rompió toda con la pared. Me cago en Dios, sepaba. Que no, que no, que... Fue una onda expansiva, ¿eh? ¿Cómo que una onda expansiva? Guam, guam. Espérate, porque me está sonando el móvil que no tengo y me estoy quedando sola. Ah, sí. Ah, sí. ¿Cómo que una onda expansiva? Sí, sí, sí. No le dio, ¿eh? ¿Cómo que no? Ahí está en el suelo la moto. Ella. ¿Tenés 500 pavos? Sí, tengo. Bueno, tenemos que arreglar la moto ahora. Mira cómo se rayó toda y la pared la rompiste. Tengo que pagarle al dueño del edificio. Pues el dueño soy yo, man. Este paramos. ¿El dueño del edificio? Sí, sí. El dueño de mis pelotas. Tenés malquilado acá, ¿no? Pues no te confundas. Bueno, dame el... Oye, tranquilo, ¿eh? Baja el teñito. No te confundas de qué. ¿Cómo vas a chocar la moto? ¿Qué te escucha? ¡Cucha! Que... Prrrrr... ¡Ey, ey, ey! ¡Que resoplas! 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 ¡Dale, payaso! ¡Dale, dale! ¡Tocada acá, payaso! ¡Andate, dale! ¡Qué haces, tontito! ¡Que haces, hijo puta! ¡Y vos te moveces y te mate, hija de puta! ¡Que yo no tengo nada! ¡Te moveces y te mate, hija de mil puta! ¡Ponete de rodillas! ¡Ponete de puta rodillas! ¡Ahora, dale! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate la auto y ponete de rodillas! ¡Me desangro, eh! ¡Me desangro! ¡De rodillas! ¡De rodillas, mierda! ¡Hija de mil puta! ¡Y vos, payaso, que mierda! ¡Tranquilo! ¡Ya te cogeré, ya! ¡Tranquilo, hijo de la gran puta! ¡Llama al hospital con su coche, rápido! ¡Ya te cogeré, ya! Previo a tener el conflicto que acaban de observar en el clip, Archie y Kurt durante el día tuvieron una pequeña reunión con un sujeto que les proporcionó una pequeña cantidad de ganzúas y que además, a petición de los dos antes ya mencionados, les brindó información de cómo robar un banco. Esto porque los front yard balas tienen en mente robar uno durante los próximos días, y dicho sujeto podría ser quien les proporcione los productos necesarios para el banco. Ahora, retomando el rol del clip, Archie, tiempo después del problema con el sujeto del departamento, sería secuestrado por las mismas personas en la misma ubicación. Escucha, ¿dónde está el cara mierda del otro? No está, Pablo, ya te he dicho. Escucha, ¿has sido tú el que has insultado a la chica? No, ha sido el otro tío. ¿El otro? Vale. ¿Cómo se llama? Carlangas. ¿Carlangas? Sí, su puta madre. ¿Estás vacilando? No. A verle, dale una fotito. Eres muy valiente. Hombre, más valiente que tú, que voy con un cuchillo y me sacáis dos pistolas. Eres muy valiente, amigo. Venga, procede. Hombre, en caso que me sobran los huevos. Ya está, ya está. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo viste, ya lo veo yo ahora. ¿Qué ves? Que soy tres contra uno, que soy tres contra uno. ¿Eso ves? Escucha, ¿y tú antes cuánto serais? Chupa polla. Bueno, ¿y quién se bajó de jefe del coche? ¿Y quién se bajó de jefe del coche? ¿Payaso? ¿Quién se bajó del jefe del coche? Eso no me han encontrado. Encima insultas. Tu puta madre, payaso. Eres un chupaberro. Y tu colega está muerto, ¿vale? Espérate. Espérate. No, no, que ya le cogemos luego, tío. Me la suda a mí. Los valientes que insultan. ¿Cómo se llama? Tengo ganas de mear. No, 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 no. Venga, tira, vámonos, hostia. Venga, tienes tu minuto de fama, hombre. Para, para ya. Joder. Qué cansino, loco. Chupa pollas, este. Dilo otra vez. Estoy muerto y me sigue insultando, bueno. Madre. Escucha, ¿dónde le coja? No me puedo. Cuando se pierde. Donde le enganche le va a pegar. Recabreado, eh. Escucha, buen dios. Los Crips, buscando nuevos integrantes para su organización, días atrás, durante una reunión en su barrio, escogerían y nos presentarían a Irvin Shakur, uno de sus trabajadores, como el nuevo miembro oficial de la pandilla. Al... ¿A este? ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo? Eh, Irvin. Ese. No, no, no. Vamos a darle la casa del Willy, ¿o qué? Y los colores. Me parece bien. Está siempre a muerte. Es el que más ganas le pone. Y está todo el rato diciendo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Tema, eh, la reunión... Que no sé si, en plan... Como está el Price aquí, tampoco es plan, ¿sabes? De soltar... O da igual. No, sí, sí. No te preocupes con Price. Da igual. Sí, sí. Vale, vale. Y el hermano... Lo que... El hermano... Yo lo que le diría... Sí, bueno, que sí. Se puede activar, bueno. Pero... Yo le diría que... A los tres si quieren vestir full. Yo por mí. Mmm... Siempre han estado en realidad. Sí, sí. Se están... Sobre todo el hermano, yo le diría. Que también vista entero. O sea, que también a Price yo no lo veo mal. Sí, a ver, el tema es que... En el barrio ahora nos queda la casa del Willy y ya está, ¿sabes? Sí, ya por eso. Los demás están todas ocupadas. Pero si entra uno de los hermanos, que el otro se quede solo con los zapatos, a mí me da un poco de pena. Ya, ya. No, ya. Es lo que te digo. Yo los movería en conjunto. En plan... Sí. Es que dejar un... Para que se vayan los dos a la casa del Willy y que viven ahí, ya está. Sí. Pero es que los dos puestando azul, aunque solo uno tenga la chapita. Sí, sí. Perfecto. Pues sí, sí. Vale. Pues era eso. Y el Bryce... Que siga currando. Bueno. Si Bryce sigue... Tampoco quiere él, ¿sabes? Vale, vale. Pues si no quiere... Así que... Si está Augusto currando para el barrio en el puesto que está, pues... Sí. Pa'lante. ¿Ha salido alguien? Ese boludo. Ojo, 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 ojo. ¡Sale, sale! Espera, espera, espera. Ya, ya estamos alecando. Dale, boludo. Dale, dale, dale. Arriba las manos. Arriba las manos de los dos. Arriba las manos de los dos. Arriba las manos. Venga. Arriba las manos de los dos. Va. Tú, el de blanco, el de blanco. Súbete. El de blanco, aquí. Súbete. A la puta contender, la contender. Rápido. Como te demores más... Te meto un tiro, ¿vale? Venga, detrás. La chica. Súbete atrás, súbete atrás. Ni una puta tontería, eh. Venga, venga, rapidito. ¿Dónde el culo? Te estoy apuntando desde acá adelante, vale. La chica detrás también, va. Súbete, súbete atrás. Niña, rápido. Venga. Vale. Rapidito, vale. Súbete. ¿Sabes qué sucede? Galimba. De que la gente que les está vendiendo armas a ustedes me está tocando los huevos. Tres, tienes el guante. Y no me está gustando. Entonces... Sería una lástima de que justo ahora que entras en una guerrita con los azules, se te corte el suministro de armas, ¿no? Y tengas que defender tu barrio con martillo como lo hicieron en su momento con Macaco. ¿No? Entonces acá hay un problema. Y lamentablemente, ustedes que no tienen nada que ver... Están metidas en el problema. Futuras guerras con los irlandeses y los balas son uno de los temas que tanto Crips como moteros de The Lost tocarían durante una reunión silenciada en una de las casas del gimnasio. Y es que debido a que los irlandeses están quitándoles clientes a The Lost, estos últimos, sabiendo que Archie es quien les vende la chatarra, decidieron secuestrarlo para sacar la información sobre su competencia. Sin embargo, a Archie y Kalimba no revelar ninguna información de valor, The Lost los terminaría abatiendo. Al menos... Ya te he dicho, Pavo, estáis equivocados. Uno. Vuelve a te arrodillar. Vuelve a te arrodillar, te estoy diciendo. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que yo ya sé a quién le vende la chatarra. Y yo sé que tu chatarrita se la vendes a ese grupo de irlandeses. Vale. No sé de qué me hablas de esos irlandeses, Pavo. Vale. Entonces, ¿tú qué sabes de los irlandeses? Cuéntame. Yo sé, los Pavos esos, los pelirrojos esos, que trabajan el 24-7. Yo he hablado nunca más con ellos. Nunca más con ellos. Vale. Te voy a preguntar, entonces, ¿a quién tú le vendes la chatarra? Cuéntame. Si no, se la vendes a ellos. Vale. No se la vendí a nadie la chatarra. ¿A nadie? Dice que se la queda. Super gracioso. Archie, no estaba en situación de mentir, tío. De verdad. Pavo. ¿Vas a hablar o no? No, ya te estoy hablando. No, ya te estoy hablando. Joder, ha tenido su... 3.000 oportunidades, ha tenido. Estrés. 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 Gracias.